El secretario de turismo del gobierno estatal Estoy con uno de los hombres, con uno de los pocos técnicos en cualquier área en Puebla Él fue secretario de turismo en varias administraciones municipales Y hoy es afortunadamente del gobierno del estado Él fue ratificado por el gobernador interior, Guillermo Pacheco Pulido Uno de los tres secretarios de turismo ¿Cómo estás Alejandro? Muy bien Roberto, un saludarte a ti y a todo tu auditorio Siempre es un placer platicar porque se conocen muchas cosas Si bien lo que platicamos fue al aire, es muy interesante Siempre Roberto tiene mucha información Y aparte es un buen amigo, le va el Toluca No de eso no es culpa mía, pero bueno Son de las cosas que podemos hacer Le gusta el fútbol a los dos Pero él le va la América, no, es cierto Alex, ¿qué diferencia hay entre ser secretario de turismo del municipio más importante del estado? El cuarto más importante del país, Puebla, o ya del estado ¿Qué diferencias has encontrado? Pues diferencia sobre todo en formas también, en procesos Aquí es una responsabilidad mayor Es importante, el puesto que tuve yo, primero director de turismo en el departamento de Puebla Luego, gracias al trabajo de la decisión que tuvo primero Tony Galli Convertimos en el Instituto Municipal de Turismo Luego Luis Banque, secretario de turismo Fui conociendo y aprendido hasta cómo generar una estructura Mi área de turismo, yo no era el técnico en gobierno Pero en ese periodo conocí mucho los procesos para hacer buen gobierno El cambio sí es grande Uno está en una zona, una ciudad donde tenemos más o menos todo controlado Hacemos perfectamente todos los medios de productos turísticos Tenemos una cercanía Yo soy muy cercano a que las personas me llaman por teléfono y me fijan cosas Yo he querido mantener también la estructura a nivel estatal Pero sí es un mundo mucho más grande, más complejo Diferentes condiciones, diferentes grupos Quisiera atender a todos al mismo tiempo Pero tiene que saber meditar, utilizar su tiempo, dosificarlo Es una experiencia muy grata, pero también un reto importante Ya que hay que mantener, generar la estrategia Y la primera que yo dije fue Vamos a ser turismo inmediato Inmediato es actuar ya, solo por hoy No esperar a que llegaran los tiempos Desde el primer día empecé a salir, a hacer promoción Y mi idea fundamental es que primero el poblano que vive en la capital En la zona metropolitana, que es muy grande Dos millones y millones de personas, casi tres Según algunos en información Dicen que tienen mucho que viajar Pero viajan a lo mejor fuera del estado Entonces mi estrategia es que ese poblano salga ¿Conozca a Puebla? Conozca a Puebla A todos, pueblos mágicos, ciudades importantes Esuclante, Huacán, Tochimilco Izuca de Matamoros Tantas cosas que hay, tanto ricón Entonces la idea es viajar por Puebla Le quiero decir al poblano, a ti Roberto Viaja por Puebla Porque al viajar por Puebla Están haciendo que el poblano gaste en Puebla Y el por es como por cuenta de Ayudando a Y el de fuera es cruzar Y no solamente quedarse El viajar por Puebla es empezar por Huachinango Y continuar por Aguatlán Bajar después a Jicotepec E irte a Zacatlán Pasar por Chignahuapan Y el otro día se va a irte a Zacatlán A Huachalán, que es otra ruta Ir a Tlisco Ir a Tlisco A Tlacquitepec O por qué no, Cholulas Y también ir a Tehuacán el Viejo Increíble ahí a Tehuacán Con la reserva de la biosfera Impresionante El único patrimonio mixto Que hay en el estado de Puebla Un estado que tiene patrimonio de la UNESCO Puesta en valor muy grande Hay muchas cosas que se pueden disfrutar Pero también podemos ir Como lo hice la semana pasada Ir a Tlisco de Matamoros La Junta de Ciudad de San Carlos Con un parque acuático increíble Con toboganes Con agua termal Con comida Con diversión Con gente Que puede ser Que la demás gente la pase bien Entonces No solamente la capital Y sí Ayudar a que la gente del poblano salga Primero Tenemos que Los de acá cerca Que viajen Y después ya Entre más dejanos lo puedes hacer Mantener en orden En toda la estructura Y aportar también Por el turismo de reuniones Congresos Convenciones Eventos Hoy vamos a tener una reunión Con personas Que quieren entregar un evento grande A Puebla Y apoyarlos Hacerle sentido Ocupar toda la expansión Que tenemos En Centro Expositor En metros cuadrados De hoteles Para que a través de eso Hay una derrame Iconica importante Hay muchos eventos El 1, 2, 3 de marzo Viene uno de los más grandes Que hay en el país La doceava convención Que es cada cuatro años De alcohólicos anónimos 65 mil personas Estarán en la calle Se van a notar Roberto Tú vas a ver Que va a haber un tráfico distinto Pero es gente Que viene a gastar Que viene a ocupar Parte del producto turístico Que van a comprar cosas 1, 2, 3 de marzo Van a comprar productos poblanos Van a comer rico la comida Y van a comprarse obviamente ropa Y eso beneficia Porque el que viene Viaja Está más relajado Y quiere aprovechar los tiempos Para disfrutar Vamos a recibirlos Ser buenos anfitriones Que apoyemos eso Luego tendremos más adelante Otros congresos y convenciones Pero ahora Hay que dedicarnos A lo inmediato Y lo inmediato que es Hacer las cosas ahora Alejandro Cuando Eras secretario Primero director De los secretarios De turismo municipal En Puebla Capital Me decías que algo difícil Es que Los prestadores de servicios Pues les agarre la onda De tratar bien a la gente De no cobrar caro Yo me imagino Que si eso es difícil En Puebla Capital En el interior Debe ser mucho más difícil Sí, bueno En Puebla Capital Ha logrado un cambio En los últimos ocho años Impresionante La industria turística Los hoteleros Son de primera Aquí tenemos ejecutivos Que vienen de cualquier lugar Del mundo que están acá Han trabajado Intensamente En dar un mejor servicio Lo que estamos haciendo A través de la subsecretaría De operación Es generar los cursos De capacitación Para hacer De Puebla Un gran lugar Para vivir Pero también Un gran lugar Para visitar En donde haya Una muy buena experiencia Porque tú Roberto Vas a ir a algún lugar Y fuiste por la promoción Por lo que te dijeron Que fuera Por el patrimonio Pero vas a hablar Y regresar Cómo te sentiste Si te sientes bien Vas a regresar a la puerta Entonces Esas son las experiencias Que tenemos Las estrategias Y en eso vamos Pero cómo convences Por ejemplo Al director O el dueño Del balneario cercano De que te sientes bien A la gente ¿Sabes qué? Con el ejemplo Les decimos Qué tienen que hacer Les damos ejemplos De cómo pueden operar Y se les convence Así les hablo Con esa énfasis Les digo Mira Tienen que tener Ciertos niveles De certificaciones Yo les invito A que se certificen En MIH A que tomen cursos Y no pueden pagarlos A quienes se los dan Gratis Ese es el ejemplo Decirle qué hacer No llegar a decirle Lo que está mal Sino lo que está bien Que pueden mejorar Por ejemplo ¿Qué parte ¿Qué parte de Puebla Como estado Es la más turista? La zona metropolitana Más del 70% De los turistas Que vienen al estado Llegan a la zona metropolitana Puebla capital Puebla capital Las cholulas Y las zonas conurbadas África, Zafari Tecali Toda esa parte Es la más fuerte Por ejemplo ¿Qué hace falta Para que la gente Vaya a la Nasteca Que es muy seca? Generar productos turísticos Generar estrategias El turismo No es nada más Anunciarte para que vayas Hay que revisar con ellos Qué es un producto turístico Qué puede convertirse De un recurso El producto Que se pueda comercializar No puedes brincarte No puedes decir Tengo una idea Aquí hay una alberca Muy bonita Vengan todos ¿Tienes baños? ¿Tienes taquilla? ¿Tienes servicios De sanitarios? ¿Tienes comida? ¿Tienes asesoramiento? ¿Tienes cómo llegar? ¿Tienes eléctrica? Hay boletaje Si no tienes todo esto Es muy complicado Hay que tener todo En la cadena de valor Para que el turista Cuando venga Que es muy exigente Y hay de todos los niveles No tiene que ser Un turista rico Que no exija Cualquier turista Que tenga los recursos Para pagar algo Que sea a tu alcance Puede exigir La calidad de los servicios Necesarios Y esa es la clave Ahora El 70% Es la zona conurbada ¿El 30% restante ¿A dónde va la gente? Está un 20% Todavía está en pueblos mágicos Que han crecido muchísimo Y otra parte En lugares que no son pueblos mágicos Como Tecilclán Que ahí llega A algún mercado también Tehuacán Tenemos también En Tetela de Ocampo En la zona teológica Que es la secada oriental Que es Tantona Y distribuye Todo lo que es el Estado Ahora bien Hablando de turismo En el tiempo que llevas ¿Se ha incrementado La ofensa turística o no? Mira, los datos Los tiene Datatour El tiempo que tenemos Fue temporada de diciembre Que tuvimos un muy buen cierre Tenemos que esperar Enero no ha sido Uno de los meses más prolíficos Y así es normalmente Enero es un mes Cotidianamente Bajo En febrero Que tenemos que empezar Bien con el puente Que tuvimos Y viene en marzo Con el puente que viene Y luego abrí con la semana santa Son los meses Que tenemos que tener Un poco más de cuidado Pero tenemos que poner Ganas todo El trabajo lo hacemos Entre todos Los hoteleros Que son muy buenos Que hacen muy bien tu trabajo Tienen que trabajar en conjunto Ahora bien Una pregunta es ¿Has encontrado Dentro de los presidentes Municipales Que bueno Cambió la configuración Política del pueblo Cambió radicalmente De las administraciones Municipales pasadas A la actual A lo mejor Las administraciones pasadas Por ser panistas O por llevar más tiempo Tenían mayor conciencia De la impotencia El turismo Por los mágicos Estos Los actuales no ¿Has encontrado resistencias? No al contrario Mucho ánimo Muchas ganas de hacer cosas Mucha apertura He dialogado Con varios países municipales Todos los minutos Con ganas de hacer algo Nuevo Y seguir continuando Con lo que ha funcionado Ahora bien De todos ¿Qué tiene que cambiar Poblos en materia turística? Apostar más Por congresos Y convenciones Apostar más Por el turismo Que se quede más tiempo A trabajar Y que estando Desde la capital Salía a los pueblos mágicos A los lugares De interés Del estado A seguir apostando Bien Cuidando lugares Como este El Museo Internacional Barroco Que es una joya Visitar uno más Saber que vale mucho De la pena Al cuidar Muchas áreas Para mantener Todo esto ¿Qué les dirías A los que dicen Que Empezando por el presidente De López Obrador Que no Que parece Que no es muy Propiedad Apoyar al turismo Que no le da Mucha importancia Y a los que dicen Oye pues si El Museo Internacional Es barroco Si Pero lo Construyó El gobierno Entonces Y es muy caro Es un museo Ya tenemos el museo Hay que aprovecharlo Hay que darle valor Hay que A ocuparlo Y mantenerlo Y ¿Qué pasa? Hay 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 cosas Que Que se hicieron Que siempre van a quedar Ya para la historia Hay que Hay que Hay que tenerlas Con lo que tenemos Hay que aprovecharlo ¿Y Qué opinas De que Ya no hay apoyo Federal Para los pueblos mágicos? Es un apoyo Que ya había Hay un fondo Que se llama Probe Mágico Que es para pueblos mágicos Y lugares turísticos No solamente Para pueblos mágicos Roberto Era un dinero Que se ocupaba Y si dividiéramos Todo el monto Y se hubiera Repartido de forma Alícuota Entre cada uno Los gobiernos estatales Decidían Para lo que era necesario Hubo años Que no llegó Nada Entonces No van a A separar Los pueblos mágicos Los pueblos mágicos Van a seguir Teniendo la promoción Del estado A través de la Seguridad de turismo Que es la opción Que nos da El gobernador Diego Pacheco Pulido Y seguir apoyando A los pueblos mágicos Y a los no mágicos A todos Yo les llamo Los no alineados Porque no tienen Ninguna alineación General Ahora bien De pueblos mágicos ¿Cuáles tienen más visitas? Tecatlán Es el número uno Es el número dos Atlixco Cholulas Para reiterarlo Del fondo Es un fondo Que se tenía Para ciertos proyectos Pero los pueblos Pueden obtener Los fondos Para otra cosa Para la infraestructura Ellos tienen que Hacer a sí mismos Un buen lugar Y turismo estatal Apoyarlos en la promoción Pero al igual Que a los pueblos mágicos A lugares como No mágicos Como Tetela do Campo Como Tochimilco Que tiene una Reputación De su gran Convento franciscano Como Teciutlán Como Tehuacán Hay que apoyar A todos Por la El huachicoleo Le ha pegado Al turismo Es un fenómeno Muy fuerte Que ha tenido Afectaciones En muchas áreas En la economía No solo De este turismo Pero sí pega Pega a todas las áreas Que tienen que ver Comercio Industria Yo considero Que las acciones Que se hacen En el gobierno federal Pueden permitir Revertirlo Y que regrese Toda la normalidad En algunos lugares Se pega más que en otros Aquí en Puebla ¿Dónde pega? Podría pegar La zona sur Podría ser un caso Pero en la zona De la capital No se mantiene Ningún cambio Ahora Hay una realidad Tú fuiste Secretario De turismo Municipal ¿Qué opinas De la situación Con los ambulantes? No es la mejor Forma de recibir A las personas Los ambulantes Se afectan Al turismo Se afecta Al turismo Es un fenómeno Social Que ojalá Las áreas Que le correspondan Hacerlo Consciérenlo Atenderlo Ahorita Desde nuestra área Que tengo que tener La promoción Y ser más genial Con el Estado Hay áreas Que le corresponde Yo tuve ya mi tiempo ahí Y cuando uno tiene Su tiempo Y ya no está Lo mejor es Ser respetuoso Ser respetuoso Porque cada uno Sabe cómo se maneja Yo tuve en esa época Estar en el orientamiento Sabía las condiciones Características Y siempre Es mejor Hablar Cuando estás dentro Del ruedo Que no desde la barrera Pero como Secretario Estatario del turismo Si pedirías Que se Te diría que estuviera Mayor atención En ese proyecto Si es que Se quiere promover El centro histórico Como se ha promovido Porque eso le beneficia A todos los niveles Del gobierno ¿Cuándo es la siguiente noche De los museos? El 16 de marzo ¿Hay algún Otro municipio De Puebla Más allá de la zona Con el Bada Donde valdría La pena Ser noche De los museos Si tenemos Tehuacán Tenemos Tenemos museos Tenemos también Cholula Y estamos buscando Más pueblos Mágicos Y ciudades Importantes Que tengan Algún lugar Con un recinto Que permita El disfrute De la cultura A través de una exhibición Para ponerlo En ese programa Estamos abiertos Es un programa Que estamos haciendo En coordinación Con el Ayuntamiento De Puebla Y el apoyo De la alcaldesa Claudia Rivera Y del área de turismo Con la doctora Lidio González Luna Para seguir Haciéndolo con ellos Pero también Subiendo a los otros municipios De Huacán Tenemos mucho empuje Igual que Cholula Perfecto Alejandro ¿Algo que quieras Seguir a viajar? Pues viajen por Puebla No se queden sentados Viendo la televisión ¿Qué porcentaje De poblanos De la gente que visita Algún lugar de Puebla Es poblano? Es más Fuera de la capital Puede ser hasta un 40% Es alto Pero queremos usar más Que cada uno De los que están aquí Sepan todo Porque son orgullosos Del lugar Nadie cuida Lo que no conoce Y la mejor manera De cuidarlos es visitar ¿El poblano Viaja poco por Puebla? Viaja poco por Puebla Ojalá que seamos Viejas más ¿Por qué viaja poco por Puebla? Porque A lo mejor el interés Ha sido siempre Un poco viajar Es ego Y decir que vas más lejos Es mejor Pero aquí Hay que viajar Por un lugar No te vas a pasar bien Vas a descansar Porque viajar La ocasión Es descansar Tu alma Y tu espíritu Y si viajas con Puebla Hasta tu bolsillo Lo regalas ¿Cuándo es tu próximo viaje? Mi próximo viaje ¿A quién Puebla? Si Puebla Pues me voy al interior Pasado mañana Voy a San Martín Tecbelucan Luego voy a Toluca ¿Y en San Martín Tecbelucan ¿Qué hay de Pará? Hay un museo Muy interesante De la familia Hakenbeck En la entrada Que tiene un valor Importantísimo Y queremos ponerle un valor Un museo increíble Hay cosas que no Hay que poner bien Lo que está bien Es la intención Que tenemos con los alcaldes A ver No me digas lo que está mal Dime lo que puede estar bien Que pueda yo subir Hay que buscar lo bueno El colesterol malo Hay que dejarlo con el colesterol bueno Muchísimas gracias Alejandro Gracias querido Roberto